ahí estaba leyendo una nota con relación a ello que China ha continuado incrementando sus reservas de oro y obviamente esta es una dinámica que no solamente China la hemos visto también por parte de otros bancos centrales y a raíz en gran parte que siempre lo han hecho si no es el único no ha sucedido de la noche a la mañana sin embargo hemos visto un incremento en la actividad de que los bancos centrales tratan de acaparar un poco más de reservas en esta materia prima preciosa luego de que hasta en cierto modo se utilizara como arma el sistema financiero actual con las sanciones a Rusia luego del conflicto en Ucrania y bueno pues hemos estado viendo un poco de mayor actividad por parte de los bancos centrales en demandar físicamente el oro como reserva